Quiero mi amor Que en la noche en que me brindes tu pasión Seas feliz pues la dicha será de los dos Y esa ilusión de tenerte tan cerquita de mi Con gran pasión en mi pecho llena mi corazón Dame tu querer Dame tu querer Dame tu querer Dame tu querer Mamita linda Yo sé, yo sé que quieres volver Dame tu querer A darme, a darme, a darme, a darme Mamita tu querer Dame tu querer Una busca lleno de esperanza es el camino que la viva Que nos llevó, nos llevó a la reconciliación Dame tu querer Dame tu querer Dame tu querer Pero dame, dame mamita Un poco de tu ser Dame tu querer Ay, mi amor está profundo que me tienes pronto Dame tu querer Ay, mira que mira que en la boca te voy a morder Dame tu querer No, mi amor está obvio Pero te ven a darme tu querer Dame 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 tu querer Gracias por ver el video.